La historia detrás de The Paper at the Gates of Dawn, el primer disco de Pink Floyd. El amanecer de una era. En 1967, el mundo fue testigo del nacimiento de una leyenda en la historia de la música. Pink Floyd, una banda británica, lanzó su primer álbum titulado The Paper at the Gates of Dawn. Este disco, lleno de psicodelia y originalidad, marcó el inicio de una de las bandas más icónicas de todos los tiempos. La formación inicial y sus influencias. La alineación original de Pink Floyd estaba conformada por Seth Barrett en la guitarra y voz, Roger Waters en el bajo y voz, Richard Rudd en los teclados y voz, y Nick Mason en la batería. Inspirados por géneros como el blues, el rock, la música clásica y el jazz, la banda demostró desde sus primeros días su inclinación por la experimentación y la innovación. La mente maestra detrás del álbum. Seth Barrett, líder y principal compositor de la banda en ese entonces, era un visionario con una imaginación sin límites y un talento innato para la música. Sus letras, cargadas de metáforas y simbolismos, y su habilidad para crear atmósferas oníricas y surrealistas, convirtieron a este álbum en una obra maestra del rock psicodélico. Un momento histórico en Abbey Road. El álbum se grabó en los legendarios estudios Abbey Road, en Londres, entre febrero y mayo de 1967. Bajo la producción de Norman Smith, quien había trabajado con The Beatles, Tank Foad logró plasmar su innovador sonido en este disco, utilizando técnicas de grabación avanzadas para la época, como el uso de cintas de eco y reverberación, así como la manipulación de efectos de sonido. Las canciones icónicas del álbum. Este álbum incluye temas que han perdurado en el tiempo y siguen siendo considerados clásicos del rock. Algunos de ellos son. Estranen y Domine, un viaje cósmico lleno de efectos espaciales y letras surrealistas. Ender Stadler Odo Rap, un tema instrumental de casi 10 minutos de duración, que nos sumerge en un mundo de improvisaciones y experimentación sonora. Lucifer Sam, un tema enérgico, con un beat de guitarra inolvidable y letras enigmáticas que hacen referencia a un misterioso gato. Bike, una canción lúdica y psicodélica, que refleja el espíritu creativo y juguetón de Seth Barrett. El impacto y legado de The Papyrite Gets of Dawn. Su lanzamiento tuvo un impacto significativo en la escena musical de la época y se convirtió en un referente del rock psicodélico. Su originalidad y audacia artística influyeron en numerosos músicos y bandas posteriores, dejando una huella indeleble en la historia de la música. La partida de Seth Barrett y el futuro de Pink Floyd. Lamentablemente, el talento y la genialidad de Seth Barrett se vieron opacados por sus problemas personales y su deterioro mental, lo que llevó a su salida de Pink Floyd en 1968. A pesar de esta gran pérdida, la banda continuó su camino y evolucionó su sonido, alcanzando nuevos niveles de éxito y reconocimiento mundial. Sin embargo, siempre se recordará a The Papyrite Gets of Dawn como el álbum que marcó el comienzo de la leyenda de Pink Floyd y dejó una marca imborrable en el corazón de sus seguidores. El legado del álbum en la cultura popular. El impacto de The Papyrite Gets of Dawn trasciende las fronteras de la música y se encuentra presente en la cultura popular de diversas maneras. A lo largo de los años, películas, series de televisión, libros y obras de arte han hecho referencia a este icónico álbum, convirtiéndolo en un símbolo de la psicodelia y la experimentación artística. La importancia del álbum en la discografía de Pink Floyd. Aunque Pink Floyd lanzó numerosos álbums éxitosos a lo largo de su carrera, The Papyrite Gets of Dawn sigue siendo un elemento fundamental en su discografía. Este álbum representa la esencia pura y original de la banda, y su influencia se puede sentir en todos los trabajos posteriores de Pink Floyd. Además, The Papyrite Gets of Dawn es un recordatorio del enorme talento de Seth Barrett y su legado en el mundo de la música. The Papyrite Gets of Dawn, un álbum inolvidable. Este álbum es sin lugar a duda, inolvidable y atemporal, y marcó el inicio de la increíble leyenda de Pink Floyd. A pesar de los cambios y la evolución de la banda a lo largo de los años, este disco sigue siendo un referente en la historia del rock y un testimonio del talento y la creatividad de Seth Barrett y sus compañeros. Cada vez que escuchamos las notas de Astronomy Domini, o nos sumergimos en el universo sonoro de, Entrustador Overdrive, recordamos la magia y la genialidad de, The Papyrite Gets of Dawn, y nos dejamos llevar por su poderosa influencia. Si quieres conocer más detalles sobre este álbum inolvidable y otros temas relacionados con la música, te invitamos a visitar nuestro sitio web, asandam.mx, no te pierdas nuestros videos y suscríbete al canal, donde encontrarás información fascinante y curiosidades que te sorprenderán. Hasta la próxima.